Los muertos vagan eternamente Los muertos vagan por la tierra Abrumados por el dolor de no poder descansar Y ahora buscan aquel lugar Más allá del cementerio Más allá del cementerio Cadáveres muertos sin importar Vagan zombies por la tierra Por los siglos de los siglos Amén 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 Demonios, brujos y fantasmas Deambulan por la noche Cantando una canción Es esta canción Pasarán mil años más Así es que encontré Aquel lugar Más allá del misterio Más allá del misterio Más allá del misterio Más allá del misterio Música Música Demonios, brujos y fantasmas Te ambulan por la noche Cantando una canción Es esta canción Más allá, mil años más Antes que encontréis aquel lugar Más allá, desde mí Más allá, desde el exterior Más allá, desde el exterior Más allá, desde el exterior Gracias por ver el video.